Ella es Vicky, cumple años la semana que viene, cumple tres años. Y el mejor regalo que podría recibir en su vida justamente es eso, es calidad de vida. Ella necesita un intestino y es uno de los 7000 pacientes que están esperando un trasplante, la donación de un órgano que les dé la esperanza de seguir viviendo. Sabemos y somos conscientes que una donación implica la pérdida de un ser querido, de un familiar y muy cercano. Pero también el donar es una manera de prolongar su vida en otras personas, es darle vida a otros, en este caso como Vicky, seres humanos que están necesitando. Y es un acto de mucho amor y de tremenda generosidad. Por eso te invito a que te sumes este domingo 17 de marzo a las 19 de la mañana en Hipólito y Ligoya en 7500, Hipólito y Ligoya en esquina French, en zona sur de Gran Buenos Aires, Lomas, Banfield, por ahí, para que todos podamos marchar, no solamente por Vicky, sino también por los 7000 pacientes que están esperando ser trasplantados. No te olvides que donar es dar vida. Chau.